¿Qué tal vecina? ¿Cómo le va? Bueno, como se dio cuenta, soy Omar Gutiérrez y le pido una sola cosa. A usted vecina y al vecino, no discrimine. Yo estoy de acuerdo con el matrimonio igualitario. Hola, soy Natalia Oreiro. Estoy a favor del matrimonio igualitario. Yo soy Eduardo Galeano y quiero decirles que estoy muy, pero muy a favor del matrimonio igualitario. Soy Cristina Morán y estoy a favor del matrimonio igualitario. ¿Por qué? Porque es un derecho.